3 4 5 5 7 8 9 7 8 9 10 10 10 11 12 12 14 15 15 16 16 17 Para recibir la bendición del Padre, rápidamente les recordamos que fue recargar su culet en los puntos de hidratación, el estado de los caminantes de alegría. Por eso agradecemos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la... ¡Vamos a la montaña! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La ciudad de Guadalajara No voy a llegar, tiene que estar acá no de nuevo. No voy a llegar. 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 No voy a llegar.